Hello friends, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha dejado el capítulo? A mí personalmente me ha dejado con algunas dudas, como siempre, no es Mr. Robo si no te deja con algunas dudas, hay incertidumbres y quizás algunos huecos existenciales en tu vida, pero bueno, son detalles, detalles de ver la serie. Pero personalmente, viéndolo la segunda vez, como siempre, por lo menos en lo que me sucede siempre con Mr. Robo, es que lo veo por segunda vez y me encanta, ¿no? O sea, como que, la primera vez como me sorprende y digo, ¿qué rayos he visto? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y el asunto es que lo veo y digo, wow, qué genial es el capítulo. Ahora voy a tratar de ordenarlo, ¿no? Darlene, Ángela, Tyrell, que obviamente siempre es Tyrell para mí. Ya el capítulo comienza con Darlene, en el metro, escuchando esta música. Ok, no, la música de fondo es Everything Nothings Me. Nada tiene significado para mí y es como realmente Darlene se siente en ese momento. Me gusta mucho porque literalmente la canción empieza en esta escena y termina también, porque la última escena también es de Darlene. La escena del metro es matadora. Me encantó, la verdad. Porque es básicamente Darlene enfrentando a la tipa que le ha robado la billetera y le dice, sé que me has robado, devuélveme la billetera. Le quita la foto y le devuelve la billetera a la tipa y la tipa está en onda de, ¿por qué me la devuelves, no? Le dice, no, ¿sabes qué? Todo esto es mi culpa, todo lo del hack. He matado a una mujer. La ladrona está en ese momento, debe estar repitiendo si haberla robado realmente. Después vamos a la otra escena en la que Elliot ha descubierto el lugar donde está, ¿no? En la casa del FBI. Obviamente no ha descubierto la del FBI, pero sí le pregunta de dónde sacaste ese departamento, ¿no? De dónde sacaste... Y ella está a la defensiva, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, vete, 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 porque no quiero que me hagas daño. Y es donde se ve el quiebre porque Elliot dice, no, ¿sabes qué? No fui yo, no fui yo y es más, quiero solucionarlo, quiero que me ayudes. Y básicamente le pide ayuda de que por favor lo vigile de noche, ¿no? Y antes de eso obviamente le muestra el lugar, que es el cuarto de Chayla. Una lágrima, una lágrima por Chayla. Pero ya, vamos al asunto, después de la lágrima. Y ya, bueno, Darlene accede a vigilarlo de noche, antes de que sea la madrugada, porque está como que abre la puerta y le dice, eres tú. Y como que eres tú. Y ella le dice, sí, sigo siendo yo. Ok, y le dice, ¿yo vas a dormir? No, voy a ir a pasear a Flipper. Y ambos van a pasear a Flipper. Y esa parte, esa escena de que ambos están hablando mientras pasean a Flipper, es probablemente una de las más bonitas que he visto en toda la temporada. Porque es un momento de bastante intimidad, pero bastante realista. Y ella se da cuenta que lo único que ahorita le queda es Elliot, o sea, es su hermano. Es más, hay un momento en el que le dicen, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Con Dararmy, tienen todas las de perder, ¿no? Dararmy dispara a matar. Y le dice, ¿sabes qué? Si pasara algo conmigo, le dice, tú me vengarías, ¿verdad? Y Elliot está en onda de, ok. Y le dice, claro, sería algo así como un pacto de venganza. Podría ser nuestra cuestión, nuestro pacto. Y yo le dice, eso siquiera es una cuestión, es a ti. Y dice, pero podría ser nuestra cuestión. Y al final Elliot accede, ¿no? Y ahí ya vemos ya más o menos la importancia que... O sea, Darlene sabe dónde se está metiendo. Y es que es fuerte. Después vemos la otra escena en la que Darlene es revisando unos posts de Budapest. Como recordando, obviamente, lo que le dijo Cisco de irse de viaje a Budapest. Otra lágrima por Cisco. Interrumpida por el sonido de la puerta de su hermano, que es Mr. Rob, como nosotros sabemos. Va, lo sigue. Y se encuentra con la sorpresa de la noche, literal. Y es que... Está Ángela. Y es como que, por lo menos para ella es recontra choqueada. Porque Ángela es como la blanca paloma, ¿no? Por lo menos todas las dos temporadas nos han mostrado así. Últimamente es un cambio radical. Luego hablaremos sobre eso. No solo está poniendo en peligro la cuestión de su hermano, también la de su amiga. Y ya no sabe en qué confiar, ya no sabe en nada, ya no sabe qué hacer, ya quiere volver a la normalidad. Y eso se ve en el punto, en la escena que tiene con Doom, donde está en un bar. Claro, no exactamente que ella quisiera que la encontrara a Doom, pero Doom la encuentra. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me digas lo que ha pasado, ¿no? Necesito que me cuentes lo que te ha dicho Elliot, si sabe algo de Tarek, no sé qué. Y Darlene le manda a rodar, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Primero invítame un trago. Quiero por un momento ser una persona normal. Y ya, bueno, Dominic acepta, le da un trago y comienzan a conversar. Y poco a poco van socializando hasta que llegan al punto de Cisco, ¿no? Y es donde Dominic se arrepiente, como que dice, no, por eso no quería hacer esas cosas sociales, ¿no? Literal. Esta escena me gustó mucho por la parte de ambos personajes, porque se acercan mucho más. Muestran el lado solitario de ambas vidas, ¿no? Las dos están solas y la diferencia, bueno, vendría a ser que Darlene todavía tiene a su hermano. Y eso es lo que le da a entender. Le dice, ¿sabes qué? Aún cuando yo salga ilesa de todo esto, habré perdido a mi hermano. Después vamos a la próxima escena de Darlene, que es básicamente la última. En el que está en el departamento de Elliot. Y no lo encuentra, está buscando, no lo encuentra. Pero ves a Flipper. Y antes de terminar esta parte de Darlene, es que Flipper está ahí. Y nosotros sabemos que Elliot está como que un fin de semana, abducido por Mr. Robot y Ángela. Entonces, si nadie está ahí, encima ella se va a ir. ¡Qué chulo! O sea, ¿a quién rayos le va a dar de comer a Flipper? ¿Alguien puede pensar en el perro? Literal, en este capítulo. Es como que hace tiempo tampoco vemos a Quirky. Bueno, por lo menos sabemos que la tiene Ángela, así que está bien cuidado. Pero, ¿Flipper? ¿Qué alguien quiere pensar en Flipper? En este capítulo, Darlene se ha redimido para mí completamente. Aunque nunca la juzgué demasiado porque, obviamente, por todas las cuestiones fuertes, es normal que ella se haya sentido confundida. Pero lo más rescatable es que, al final, ella toma la decisión correcta, ¿no? A pesar de todos los peligros que pueda acontecer, de seguir siendo leal a su hermano. Vamos a la siguiente parte. El lado de Elliot es como un dos por uno, ¿no? Tenemos a Elliot y a Mr. Robot. Pero ya, comenzando con Elliot de Elliot. Es la escena que tiene con su hermana. Me gustó bastante, la verdad, la interacción que tuvieron. Como lo mencioné, Darlene accede a ayudarlo. El hecho de que él tuviera la llave del cuarto de Shaila. Que nos da una idea de que de vez en cuando iba ahí como para sentir la presencia de Shaila, ¿no? Porque la extrañaba ahí. El dolor con Shaila. Pero ya, pasemos, pasemos eso. El dolor. Después de eso, se ve la escena que está en I-Corp, ¿no? Se sigue tratando de detener la fase 2. Y en eso va pensando en qué ha pasado, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo con Dararmi, con Tyrell. Él mismo piensa, ¿no? Si hubiera muerto, se hubiera detenido la fase 2. No se hubiera detenido la fase 2. Ahí no solo está dudando de su existencia, está dudando de la utilidad de su existencia. Ese punto de quiebre me gusta bastante. Porque llega un momento y le dice, ya sé que algo va a pasar. Sé que algo importante va a pasar. Lo siento, dice. Pero no puedo entender por qué estoy tan emocionado. Y es como que da para la teoría que yo había explicado en otro video. En el que, como ya sabemos, Elliot está viviendo en 2, ya. Ahora veis razón, ya. Pero yo siento que Elliot, Elliot es la parte más emocional. La parte más humana. Y en cambio, la parte de mi cerebro es la parte lógica. No la parte robótica. La parte que tiene que cumplir un objetivo y nada más le importa. Incluso es desajenado de lo humano. A diferencia de Elliot. Que básicamente sí le importan las personas. Que no quiere destruir un edificio y matar a gente, ¿no? Para lograr sus objetivos. Es en realidad un gran desarrollo de personaje para mí. Cómo lo han mostrado. Y cómo ahora se va haciendo más claro, ¿no? Obviamente ahí también se ve la nota de que Ángela se dio cuenta del asunto que está haciendo. Fue un pantallazo. Ya no... Fue una cuestión de casualidad, por decirlo así, entre comillas. Pero Ángela sí se dio cuenta. Y él lo sabía. Que obviamente la mentira que le dijo, pues nada que ver, ¿no? Pero ya, pues ahí ya vemos un flick de Ángela. Sabemos muy bien que pues ya aparece Mr. Robo, ¿no? En las madrugadas. Es algo como que las noches locas, literalmente, ¿no? Aparece Mr. Robo con Ángela. Obviamente siendo por ahí vigilados por Darlene, que está por ahí sorprendida, como ya he explicado. Va con Ángela y van al lugar, pues, ¿no? Ahí es donde Mr. Robo con Tyrell. Y Tyrell está en onda de... Maldita sea, este tipo ha arruinado... This motherfucker, ¿no? Este maldito hijo de su madre ha arruinado todo el asunto, ¿no? Y en realidad Tyrell no lo ve a Elliot como en una onda de... Ya, Elliot y Elliot Mr. Robo. No, 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 no. Para él, Elliot es Elliot, ¿no? O sea, tú controla tus instintos, amigo, ¿no? Y es como... Me da mucha risa porque esta escena es como que... Es como cuando tú haces un trabajo grupal, ¿no? Un trabajo grupal de tres, ¿no? Y uno friega el asunto y conversas con la otra persona. A, B, A, B, conversa de C, ¿no? Y C dice, oye, ¿qué pasó aquí? Ya estoy aquí, como que me hablas a mí, ¿no? Literal. Como que Tyrell le dice, ah, que te hablo a ti, ya. Papá, le dice, no, ¿sabes qué? Tú eres así, tú eres asada, estás arruinando todo. ¿Sabes qué? Este proyecto ya no es más tuyo, este proyecto es mío. Le dice, uy, ¿y en ese momento para qué le dije eso Tyrell? Mr. Robo con toda garra, pa, lo tíralo contra la pared. Y no, no es la escena que estábamos esperando. No es la escena Tyrell que estábamos esperando, lamentablemente. Pero agarra contra la pared y le dice, ¿sabes qué? Si fuera por mí, si no fuera por mí, tú ni siquiera estarías acá. Este es mi plan. Yo soy el arquitecto de este plan. Así como que literalmente lo pone en su lugar. Y en ese momento, ese momento para mí es probablemente lo más importante del capítulo ya. Porque vuelve a aparecer la teoría que ya tenía en mente, ¿no? Del flique, el parpadeo, el parpadeo plique. Aparece Elliot, ¿no? Justo en el momento en el que Mr. Robo te está pues ya horcando. Es como que ves la cara de sufrimiento de Tyrell total, ¿no? Así como que, me están horcando. Y en ese momento que lo ha tocado, en ese momento que le está haciendo daño, por decirlo así. Aparece Elliot Boyfriend. Super Elliot a salvar a su novio, ¿qué no? Es muy interesante porque, como yo había mencionado antes en el otro capítulo. Tarell es realmente un disparador. Es alguien que desestabiliza bastante a Elliot. Y que lo hace volver siendo él, ¿no? Se nota más. Y se nota más también el descontrol que tiene Mr. Robo con Elliot. Cómo Elliot está ganando más terreno. Está llegando más al control. Es lo que agarra todo el pobre desde la segunda temporada, ¿no? Y ya la está consiguiendo, ¿no? Se da cuenta de que Ángela no es quien dice ser o quien pensaba que era, ¿no? Agarra y... Porque el tipo está todo confundido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Tarell está acá? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ángela agarra y... ¡Pah! Sócate con un... Este... Con un inyectable, ¿no? ¡Pah! Y lo hace dormir, pues, ¿no? Y luego ya la otra escena te muestra, pues, a Mr. Robot. Ángela todo traumada, ¿no? Estás ahí, estás ahí. Sí, soy yo. Relájate, amigo. Relájate. Sigo siendo yo. Y comienza a quejarse, le dice a Ángela, no, yo te dije, te dije que ese tipo... A lo Tarell, no, te dije que ese tipo siempre va a estar fregando, siempre va a estar fregando. Y Ángela está en onda de, ay, no, este, tú sigue nomás con el asunto y, este, sigue manteniéndolo fuera y ya, bla, bla, bla. Y está en ese asunto hasta que aparece un mensaje. Y el mensaje era de... Chan, 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 Irving. ¿Qué dice Irving? Dice que la fase 2 va a estar lista el lunes. Y la cara de Fisterrobo como, rayos, ya me reemplazaron. Maldito. Literalmente lo reemplazaron. O sea, es como una onda de, ¿sabes qué, amigo? Ya no eres necesario. O sea, lo están desechando. Y Fisterrobo lo siente. Se da cuenta de ello. Pero ya no es... Ya no es de Dance Queen. Ya no es el pop idol que solía ser, literal. Ya no es el dios que solía ser. Pero ya. Es básicamente como termina el personaje de Elliot, Mr. Robbo, ¿no? Es muy interesante, la verdad. El flickering que tiene la... Como así, mantengo mi teoría de que Tyler es realmente un destabilizante en el asunto de los dos. Elliot está tomando cada vez más control. Posiblemente pueda hacer algo. Aunque espero que no lo arruine todo. Por favor, que no lo arruine todo. Bueno, la participación de Ángel en el capítulo es bastante, bastante explícita. Por decirlo así. Y ya se nota que es básicamente la encargada de manejar a los chicos. Y básicamente se nota por lo que Irving habla con ella. Y le dicen, ¿sabes qué? Ahora el plan ya no va a ser hasta tal fecha. Solo tienen hasta el 29 de septiembre. Y tú sabes cómo es White Rose en cuanto a esas cosas. Y Ángel está en gonda de, ¿pero no podemos? Que no sé qué. Le dicen, no, sí, sí pueden. Y le dice, recuerda que White Rose tiene fe en ti y todo el asunto. Y es como que magia para sus oídos. Le dice, ya, está bien, la vamos a hacer. Es como la encargada. Y por otro lado también hay una pregunta que le hace Ángel a Irving. Que le dice, oye, pero ¿estás seguro que el plan sobre darle tiempo a la gente para que salga del edificio va a estar, verdad? Y Irving le dice, sí, no te preocupes, sigue nomás con el asunto. Bueno, al menos ahí ves que tampoco es que Ángel ha terminado de ser una malvada, una villana del asunto. Los personajes de Mr. Robot no son, este, nunca blanco y negro. Nunca van a poder ser. Y menos un personaje como Ángela que se ha desarrollado bastante en esas tres temporadas que está viniendo a ser, ¿no? Es una transformación total con ella. Oficialmente con lo de White Rose. Y esta pregunta que hace, y que todo el mundo está con miedo, ¿no? Ahorita nos viene la ciencia ficción de Mr. Robot. Y yo espero que no, la verdad, porque la serie en sí es muy buena. A mí me gusta la ciencia ficción, ya, pero... Pero esto no iría con la serie, o sea, no, tendrían que hacer muy, muy bien hecho, con muchos datos. Y no, no quiero pensar en ello. Pero sigamos con el asunto de Ángela. Ángela le pregunta a Irving, le pregunta directamente, le dice, ¿tú lo has visto? ¿Has visto lo de White Rose? Nos dan la cuestión, ¿no? Porque no nos lo dicen de forma directa. Dice, ¿has visto el White Rose? Irving le contesta, sí, sí, sí lo he visto. Y dice, ¿y lo crees? ¿Realmente lo crees? Porque se nota ahí que, este... Irving, la forma de contestar de Irving me encanta, porque es como... Es como que no te dicen ni sí ni no, ¿no? Siempre está como que... Es tricky, o sea, sabe cómo hablarte. O sea, no estoy mintiendo entre comillas, ¿no? Porque le dice, ahora puedo creer en lo que sea, ¿no? Puedo creer que esas... Esas rabadillas de pollo, este, frita, este... Está bien hecha y hace 100 años no se pudo haber hecho, ¿no? Entonces, todo es posible, todo el asunto. Y básicamente es como si le hubiera metido Floro. O sea, no le dijo ni sí ni no. Y ya, pero para Ángela fue suficiente, no hubo más problemas. Luego se ve la escena de Icorp, que es la de Elliot, ¿no? Elliot está todo así como que se encándose la cabeza, ¿no? Literal. Y justo Ángela se acercaba y como que, ¿qué está pasando aquí, no? Y ahora es ese momento que Elliot se perdió la cuenta, por decirlo así. Se distrajo. Y Ángela vio un pantallazo, así fue muy rápido. Vio un pantallazo de papeles, ¿no? Fue como que tuvo ahí algo medio sospechoso. Y Elliot trató de... Lara, le dijo una mentira. ¿Cuál es la forma de actuar de Ángela? Bastante fría, bastante controlada, sonríe y como si nada, ¿no? Pero en el fondo está, ¿qué rayos voy a hacer, no? La otra escena nos da ya con... Que es la interacción que tiene con Mr. Robot, ¿no? Que lo lleva... Bueno, Mr. Robot y luego también Tyrell, ¿no? Parece la niñera que se tiene que ocupar de los niños. Porque por un momento Tyrell le está diciendo, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Este, no debiste nunca haber metido a Icorp, que no sé qué. Y Ángela está en gonda de, bueno, sí, ¿sabes qué? Tenemos que ver nuestras posibilidades, hay que tratar de solucionarlo todo. Pero siempre está muy controlada y eso es algo que es bastante... Que es bueno puntualizarlo porque... Esta Ángela que vemos ahora no es la misma Ángela de la primera temporada y es un gran cambio para ella. Es muy interesante ver el paralelo también que tiene con Tyrell, ¿no? Tyrell, en la primera temporada, la que vemos, cómo se presenta el personaje es alguien que parece muy controlado, ¿no? Lo vemos que en realidad... Y cuando se trata de los objetivos que tiene Parikor y todo el asunto pero cuando cree en Elliot o cuando cree en esa gran razón muy emocional, se abre completamente. Es el mismo, por decirlo así. A diferencia de Ángela, que es todo lo contrario, ¿no? Como vemos al principio que ella es un personaje bastante normal, ¿no? Bastante sincera hasta cierto punto. Buena persona, ¿no? O sea, no es una persona que sea fría en el calculador. Es una persona bastante casual, ¿no? Una persona que, lo diría, es una amiga confiable, ¿no? Comunicativa, empática. En cambio ahora es todo lo contrario. Cuando White Rose le ha abierto los ojos, por decirlo así, es cuando ella se pone fría. Se huele como si fuera un robot, por decirlo así, ¿no? Al contrario de Tyrell, ¿no? O sea, ella se endurece. Ella es suave al principio y luego se endurece. Tyrell, que parece duro al principio, termina siendo el más suave en este asunto, ¿no? Y ella es la que está como manejando los hilos, o es lo que White Rose le ha encargado. Pero a la hora de la hora, con todo el asunto de él, es algo que no puede controlar. Y Tyrell básicamente le da a entender eso a Mr. Robot, ¿no? Que ese ya no es más su plan. Que ya no es más su plan que todo el asunto. Y ahí se ve pues la imagen de fondo de ahí para así como que esperando que terminen de pelear, ¿no? Y me da mucha risa porque es una cuestión de, ¿ya terminaron? Ok, voy a seguir hablando, ¿no? Luego, la parte de ahí, el clímax del asunto con Ángela, es cuando aparece Elliot. Se agarra uno de los inyectables que tenía en la cartera y le inyecta a Elliot. Primero ahorita están los objetivos, ¿no? Y es cumplir lo que es la agenda, que es para el 29 de septiembre. Con White Rose para cumplir lo que sea que le haya prometido a White Rose. Me encantó la escena de Price como que literalmente le puso las cosas en claro. Además, más que manipulación, es una cuestión de que ambos se respetan mutuamente. O que él la respeta, le dice, ya está bien, te voy a hacer ese favor. Ángela le dice, ya, te voy a deber un favor. Y tú sabes que ellos cumplirán, así que normal. Termina su escena de, la escena de Ángela con, con Mr. Robot. En la que, al principio vemos que Ángela está a cargo de todo. Porque Irving le está hablando, le dice, sabes qué, vamos a confiar en ti y todo el asunto. Pero a la hora de, termina con un mensaje de Irving y le dice, todo va a estar listo para el lunes. Van a poder salir el lunes. Y es como, ella ya no va a estar ahí. O sea, ella es básicamente simplemente la niñera de Elliot, ¿no? O sea, ha pasado de ser la persona cargada de la operación a ser la relegada de la operación, ¿no? Ahora el que está encargado es Tyrell, ¿no? Voy a decirle así. Es como, como esa, esa base de poder tambalea, ¿no? Y no sabe, vemos la cara de Ángela de Wadafuck, ¿no? O sea, qué va a pasar. La de Mr. Robot, ni qué hablar, ¿no? Y ahí ya más o menos nos da una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ya, vamos al siguiente personaje. Bueno, llegamos a la parte que yo estaba esperando, por lo menos. No sé si ustedes lo están esperando, pero yo personalmente amo mucho a este personaje, Tyrell Wellick. Es un personaje bastante emocional. Loco. El tipo está loco de atar. Lo amo por esa cierta forma. Y bueno, su escena comienza como, básicamente, descontrol puro, ¿no? Más que descontrol, es frustración ante lo que está pasando. Porque, básicamente, como hemos visto el capítulo pasado, Él se ha pasado, pues, como seis meses, más o menos, aproximadamente, ahí en una cabaña, trabajando, 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 viéndolo, este, cortando leños, trabajando, contrando leños, como trabajando. El tipo trabajando sin parar para que en unos días Elliot lo arruinara, ¿no? O sea, hay que ponernos en el lugar de Tyrell. Comprendo mucho que ese personaje se haya molestado, esté frustrado. O sea, el tipo ha trabajado todo este tiempo para que Elliot le arruine la cuestión, ¿no? Tenemos que ver que la psicología que él tiene, el cómo ve las cosas, es que Elliot es el dios, ¿no? O sea, es su compañero dios, por decirlo así, ¿no? Y, de pronto, se le ha caído. O sea, se le ha caído porque es, básicamente, el proyecto que ambos tienen juntos. Especialmente esa parte, ¿no? El proyecto que ambos tienen juntos, porque él se siente solo en ese momento, ¿no? Me encanta mucho la escena porque agarra y bota todas las cosas, que es muy típico de Tyrell, que es algo que también vemos en la primera temporada de tirar las cosas. Mientras estaba ahí discutiendo con Ángela, que Ángela está como en contra de, que sí, vamos a arreglar las cosas. Y él dice, no, es que tú no entiendes, que todo está mal, que tiene que irse, porque este tipo va a lograr las cosas, ¿cómo sabes que mañana no lo va a malograr? No sé qué, que bla, bla, bla. Y me se robó esta engonda de, este, todavía sigo aquí, amigos. Como que si me lo vas a decir, dímelo en mi cara, en serio, dímelo en mi cara. Y entonces ahí él dice, ok, te lo digo en tu cara, te lo digo en tu cara. Literal, ¿no? Pues una especie de pelea de maridos. En serio, me da mucha risa. Y Ángela de fondo, ¿no? Con onda de, ¿por qué estoy aquí? Así, por güey rojo, solo por eso. Y ahora siguen discutiendo y le dicen, no, ¿sabes qué? Tú se arruinó todo, este proyecto ya no es más tuyo. Este proyecto es mío. Literal, ¿no? Es lo que básicamente le da a entender. Y la verdad es que desde el punto de vista, sí, pues casi todo el trabajo ha sido hecho por él, ¿no? Por más gineo que sea, este, Elliot, este, lo único que ha hecho es retrasar las cosas. Le he puesto en una situación peor de la que estaban antes, ¿no? Tyrell es el que ha estado ahí para solucionar todo. Y ese robot se ofende así total, ¿no? Es más, no solo se ofende, se amarga. Es como una onda de, tengo que poner a este tipo en su lugar. Agarra y ¡pam! Lo pone contra la pared. Y otra vez menciono, no es la escena que queríamos ver. Este, aunque debo reconocer que me agrada esa parte. En fin. Y ahora la cosa es que lo pone contra la pared. Y le dice, tú no eres, tú no eres nada, pa, este. Tú solamente, este, solamente estás acá porque yo te dejé estar acá, que no sé qué, que bla, bla. Y el tipo está haciendo como que, oh, está toda la cara de sufrimiento. Y es donde aparece Elliot, ¿no? Pero en ese momento, este, Tyrell está en contra de, ¿qué rayos le está pasando, no? Es como maldita sea, literal. Pero dice, ya, bótalo, sale, que salga de aquí. Y está todo así, todo drama queen. Es decir, literalmente ahí, este, es el momento de Tyrell. Es el momento drama queen de Tyrell. Bueno, para el lado de Tyrell, porque tengo que mencionarlo. No es, no es un podcast mío si no menciono algo de Tyrell. Y yo sé que la mayoría de Chih, pero, este, incluyéndome un poco a mí, no lo voy a negar. La primera vez que lo vi, estaba en contra de, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, no, no. Tyrell, ¿cómo, cómo vas a hablar así? No, por favor, no. Este, yo sé que tú amas a Elliot, diga lo que digas. Tyrell es muy emocional. Cuando se siente frustrado, dice un montón de cosas que no necesariamente son verdad, ¿no? Simplemente la siente. Y, además, vemos que, que cuando, con respecto a lo que a él realmente le importa, es contraemocional. Y, entonces, es normal que se haya puesto así. O sea, aquí unos días, obviamente, no digo que se le vaya a pasar tan fácilmente. Que la importancia que tiene el plan para Tyrell es tan importante como lo tiene, este, Elliot mismo, ¿no? Es cierto que Tyrell, pues, cuando se acercó, le atraía a Elliot. No voy a negarlo, o sea, es muy obvio. Pero también es el plan que tenía, o sea, la divinidad, por decirlo así, ¿no? La, la aspiración de ser Dios, la, toda esta cuestión del destino y todo el asunto. Es, eso, básicamente, una de las claves de Tyrell. Y es a la que se ha cerrado bastante. Y, de pronto, el tipo se ve decepcionado porque Elliot no está respondiendo como debería ser. Entonces, él ya no sabe. Eso como que se tambalea en lo que cree, la base en lo que cree. Porque encima también vemos, por lo que hemos visto en todo el asunto de los seis meses, que él ha estado solo. No ha visto su familia. No sabe cómo está creciendo su bebé. Probablemente también ha visto el video de, de, de Johanna, este, diciendo que siempre va a ser fiel a él y todo el asunto, ¿no? Y, básicamente, los extraña. Y es algo bastante, absolutamente normal. O sea, yo, la verdad, no le culpo. Me parece que es algo que está dentro del personaje de Tyrell. Este, estar molesto por eso. Me parece bastante razonable también porque que el tipo siga adorando a Elliot después de todo lo que ha hecho ya es un poco molesto para mí. Y, la verdad, con chip o sin chip no me agrada ese tipo de, de, de situaciones. La siguiente escena, a mí me encantó, yo estaba, pucha, ¿para qué psicólogo? ¿Para qué psicoterapeuta? ¿Para qué gastar mejor con Rata Irving? El tipo es multifunción, literal. Estaba haciendo así de, por favor, es. La psicóloga de Elliot es una zapatilla al lado de Irving. Y, en serio, no es nada bien. Si Irving tratara a Elliot, te juro que ya, 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 ya en algún capítulo se acaba todo el asunto. En serio, Irving es un genio en esa parte. Porque sabe cómo, este, tratar a Tyrell. Sabe lo emocional que es y sabe por dónde, dónde, este, hablarle. En ese momento que Tyrell le dice, ¿sabes que tú no entiendes? Dice, ya no puedo trabajar más con este tipo de situación. Nos tienen que dar más días. Irving está en onda de, no, tú sabes cómo es White Rose con el asunto. Además, después de esto, voy a poder hacer mi libro. Va a haber vacaciones. Así que tú sigue trabajando nomás. Literal, ¿no? Y Tyrell dice, es que tú no entiendes. Es decir, con la música de fondo así, toda dramática, todo drama queen. Dice, tú no entiendes, he perdido a mi compañero. He perdido todo. Dice, Elliot no va a ser el dios. Elliot no va a ser dios. Yo, ¿qué voy a hacer? Y es como que está dudando de toda su vida, ¿no? El pobre está como, ah, tú no entiendes. Mi chip, mi chip se ha roto. Literal, ¿no? Y yo estoy, ay, tú. Y yo estoy con la misma como con Tyrell. Tú tampoco, tú no entiendes, Irving. Mi chip, mi chip. Son gran chip un día y después se quita el otro. No sé qué pensar, no sé qué pensar. Así estoy yo, como con Irving, de terapia. Irving, ¿sabes qué decirle para poder acceder a Tyrell? Póngale música de fondo, este, de coacher al tipo. En serio. Porque es una onda que le dice, pero tú no entiendes, este, Tyrell. Que si Elliot no acaba el trabajo, no es cuestión tuya. Significa que tú eres el dios, amigo. Tú eres el dios. Tú eres el ganador. Es tu momento de brillar. Tú has nacido para esto. Y para mí, esto era como si fuera la música de fondo de Dancing Queen. Es como si en ese momento, todos se están viendo. Bueno, no se está viendo. Es tu momento de hacer los códigos. Brilla. Porque tú, tú eres... You are the Dancing Queen. Literal, eso me pareció. Momento crack del asunto, sí. Cuando hablo de Tyrell, literalmente me pongo muy crack. Más de lo normal. Y Tyrell estaba en contra de todo pensándolo, ¿no? Así todo épico, épico. Epic moment. Y para mí en ese momento en que le puso Epic Moment. Para mí fue como... Literal. La copa de la vida de Ricky Martin, ¿ya? Tú eres nacido para esto. Y yo le pienso, tienes razón. Natural pecer a tu rival. Tienes que vivir. Ok. Momento karaoke. Pero básicamente es como sentí a Tyrell en ese momento. Diciendo, tienes razón. Voy a vivir y luchar por ella, ¿no? Pau. Voy a cumplir los códigos y todo el asunto. Claro, después pone sus condiciones. Le dice, ¿sabes qué? Quiero ver a mi familia. Quiero ver a mi hijo. Después de lunes, en la noche quiero ver a mi hijo. A mi familia. Y uno le dice, sí, sí, claro, sí, ok, ok. Pero lo que nosotros sabemos básicamente es que no va a poder cumplirlo, ¿no? Y eso me da mucho miedo, la verdad. Porque yo mostré mucho este personaje. Pero viendo lo emocional que es y que literalmente no... Dar a mí no es que aguante muchas pulgas, que digamos. Y con todo el asunto de que ha muerto Johanna y el hijo perdido, quién sabe dónde. Cuando Tyrell se entere de esto, va a ser terrible para él. Va a ser cualquier locura. Porque Tyrell no es exactamente la persona más cuerda del mundo. Ni la más controlada. Así que... Y en el momento que haga alguna locura o algo en contra del plan... Este... One lo van a eliminar. Es más, cuando termine el plan, qué utilidad va a tener para ellos, ¿no? No les va a importar para nada. Y eso de verdad me preocupa. Me preocupa bastante en cómo puede acabar Tyrell. Tengo miedo, mucho miedo, literalmente. Tyrell, no él. El cómo puede... La devoción que puede tener por alguien. Pero a la vez cómo puede dejarlo de lado, ¿no? No es una persona justamente constante. Es bastante volátil. No estoy diciendo que deje de amar a Elliot. Esa frase me encantó. Dice, yo te amaba, te amaba. Y dice, te amaba. Pero ahora veo que estaba muy equivocado. Fue muy tonto. Y dice, mi mamá me lo dijo. Joana me lo dijo. Lo que me gusta es esa parte del final. En que le dice, voy a necesitar esto. Voy a necesitar lo otro. Y no están, ok, anotado, anotado, anotado. Porque ahora básicamente... Como yo le había mencionado con Angela. Y le había mencionado con Mr. Robot. Tyrell le está llevando ahorita en control a todo eso. También necesito todo el poder de la Darmi. Y cuando veis todo el poder de la Darmi. Y veo el trailer que está ocurriendo todo este asunto. Con los edificios, la gente. Ahí ya más o menos me da una idea. De que posiblemente eso sea a causa de lo que Tyrell va a hacer. Doom en el capítulo es dándose cuenta que Elliot estaba ahí. Avisándole después a Darlene. Le dice, oye, ¿sabes qué? Sigue tu cubierta el asunto. Ya, por favor. Cumple tu trabajo. Y luego el momento en que atrapan al tipo. Al tipo X que había hecho el video. Porque sabemos que ni Darlene, ni Elliot, ni Tyrell había hecho el video. Había sido un tipo random. O que parece random. Porque por lo que te deja ver el capítulo. No creo que sea tan random. El tipo es demasiado silencioso. Demasiado controlado. Hasta que le mencionan White Rose. Porque el tipo se parpadea un poco al momento de White Rose. Y es esta cuestión de que Doom sí sabe que tiene algo que ver con la Darlene. Y se huele algo más fuerte que Life Society. Pero su compañera está en onda de, no, bueno, es solo un cuento de hadas, ¿no? ¿Para qué la menciona? Y es como, no sé si el compañero así como... Porque ya sabemos que el jefe de Doom sí está con la Darlene. Este, tenga algo que ver. Quizás simplemente siga órdenes. Y no tenga algo que ver con la Darlene directamente. El tipo se ve muy LOL como para tener algo que ver con la Darlene. La verdad. El tipo es mi LOL. Ok, es confiable. Porque básicamente a Doom le dice, no, aquí va a ocurrir algo grande. Mayormente la contraparte no la adivina hasta que sucede, ¿no? En cambio aquí a Doom se ve una persona que... Su instinto le dice que hay algo más. Dice, porque dice, básicamente nos han dado en bandera. Deja el tipo este, ¿no? El tipo es muy extraño, ¿no? Algo más va a ocurrir acá. En la otra escena vemos pues la que tiene con Darlene, ¿no? En la que mete así, pero las cuatro patas, pero... Fuerte, ¿no? Porque es como que ambas están conversando, ¿no? Y ya se deja llevar, ¿no? Pues le dice, sí, la verdad es que mi última relación no ha ido muy bien. Y le dice, ¿qué hay de ti, Darlene, no? Y Darlene es tan honda. Tú ya sabes como qué pasó en mi última relación. Y es como que, oh, por eso no me gusta relacionarme. Me agrada bastante porque, como habíamos visto en la temporada pasada, este, Doom es un personaje bastante solitario, ¿no? Y es justamente una de las razones por las cuales puede descubrir la mayoría de pistas que tiene de society. Porque no tiene vida social, no tiene nada, solo se dedica al trabajo, es una workaholic. Y creo que también puede empatizar con ciertas cosas relativas a ellas porque, como sabemos, Elliot también es un solitario, ¿no? O sea, no es una persona que está afuera de la sociedad y todo el asunto. Puede ver todo este tipo de organizaciones porque todos, la mayoría de los personajes que están en Mr. Robot son solitarios. Todos los personajes son enteramente solitarios en Mr. Robot. No, no se llega a ver, pero me imagino que se deduce que en el día sí le termina, este, dando la opción para que, para que no, no termine grabando a su hermano, ¿no? Que, o sea, que descubran obviamente a Tyrell y a todo el asunto, pero no descubran a su hermano. Ahora, por lo que hemos visto, Darlene, este, parece que sí se ha ido, este, a Budapest porque, eh, sigo pensando en Flipper, la verdad. ¿Para qué dejaría entonces la foto en la casa de Eldio, no? ¿Por qué se despediría? Eh, pero ya, bueno, ya esa es una cuestión con Darlene, como yendo a las conclusiones. Pero ahí termina lo de Doom. Doom está más cerca que nunca, pero Doom siempre está como que cerca, cerca, pero nunca, 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 nunca que el momento, ¿no? Eh, bueno, Dark Army, White Rose, lo tiene todo bastante controlado, la verdad. Lo que me ha gustado más ha sido, este, el desarrollo que ha tenido Darlene, eh, como alguien a la que, básicamente, no se está vendiendo, ¿no? Sigue sus principios, ¿no? A pesar de, a pesar de lo que, el peligro que tiene, ¿no? Porque se está arriesgando con todo esto, incluso si se va a Budapest o si ayuda a Elliot a encontrar, se mete con la Dark Army, es un gran riesgo y ella lo sabe. Eh, y eso es lo que me gustó más del capítulo. La segunda cosa que me gustó más del capítulo, obviamente, es Tyrell, como siempre, ¿no? Todo drama queen. No le creo ni por un segundo que, que deje de amar a Elliot, o sea, es muy obvio que no, los sentimientos no, no vuelan. Pero, sí, sí le creo que esté muy afectado, eh, que, que sea, que haya, que haya, básicamente, puesto, eh, no sé, yo siento como si, Elliot o, y Tyrell le subieran una onda, o bueno, Mr. Robo o Tyrell. Subieran una onda de, de que tienen en común ambos un proyecto, ¿no? Es como su hijo, por decirlo así, ¿no? Y es como que se hubieran peleado, y dice, yo quiero el divorcio, y es como que Tyrell le ha dicho, quiero el divorcio, y me voy con mi hijo, literal, ¿no? Y es como que Mr. Robo, y dice, no, ese es mi hijo, y así, literal. ¿Quién se va a quedar con la custodia del hijo? Y a la hora de la hora, al parecer, va a ser Tyrell, ¿no? Tyrell se va a quedar con el proyecto. Ese punto de quiebre, ¿no? De cómo era una persona a la que comenzó, básicamente, rogando a entrar, y cómo ahora es una persona que está en control de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, entre comillas, ¿no? Sabemos que White Rose es la que realmente está en control. Pero ya vemos ese switch, por decirlo así, ¿no? El, como Mr. Robo también, está perdiendo cada vez más el control con Elliot, y Elliot está teniendo más poder en sí mismo. Aunque no sepa cómo usarlo, porque el tipo está más confundido que nunca. Ángela, este, más fría que nunca. Aunque con algunos rasgos de, de, de que sí, bueno, no, es como que sí que no, por decirlo así, ¿no? Porque le pregunta a Irving, oye, pero van a, van a hacer que toda la gente se vaya antes de, de bombardear el edificio, ¿verdad? Irving dice, sí, claro, sí, claro. Irving, Irving se lleva todos los aplausos. El tipo es multitask, el tipo es genial. Él haría de un excelente psicólogo, de una pregunta, un excelente coach, la verdad. Va a ser el rey del baile, Sato Dernay en este momento. Se convierte en musical Mr. Robo. Me gustó más el chip de Tyrell Elliot. Fue cuando, este, Mr. Robo está así, pa, le está ahorcando a, a Tyrell, y en ese momento aparece, Elliot. Literal, para mí esa música estaba de fondo, literal. Cuando apareció, es que fue gracioso, porque justo esto es, este, todo normal, y de pronto, pa, aparece Elliot de la nada. Como si tocarlo, este, a Tyrell lo devolviera a la vida, ¿no? Algo mágico. Eso me recuerda mucho a Tash. Pero ya, ahí termino el review, súper largo del capítulo. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana. Si ya han visto el tráiler, los comprendo, los acompaño en su dolor. En serio. Yo ya, ya me sigo acostumbrando, la verdad. Como que, siento que estoy siendo cada vez menos vulnerable en el asunto. No, mentira, estoy como Tyrell, he perdido a mi compañero, he perdido a mi compañero, literal. Bye, bye chicos, bye.